Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Quiero partir haciendo una memoria de una historia, no sé si la conocen, de un niño que está en una casa de catequesis, en una catequesis, y la catequista pregunta, ¿quiénes son los santos? Y el niño, o sea, varios responden, uno no saben, y uno de los más chicos levanta la mano y dice, los santos son los que dejan pasar la luz. Súper chico. Y la catequista dice, guau. Y luego le preguntan cuando llega el papá, qué es lo que, qué interesante lo dijo el niño, de dónde lo sacó, y el papá dice, no sé, no tengo idea de dónde lo sacó, nunca le hemos dicho algo así. ¿Qué es esa con esa imagen? Vamos a volver a la historia. Voy a ir bien atrás. El 13 de marzo de 2013. ¿Qué pasó? Jorge Mario del Goglio es elegido, el papá Francisco, y en el mundo entero reaccionamos con alegría, ¿cierto? Con júbilo, después de harta espera, él sale a este balcón, y por supuesto que las reacciones en el mundo no son todas parejas, ¿o sí? O sea, la verdad es que hubo reacciones bastante diferentes. Por un lado, algunos diarios, en este caso un diario español, si no me equivoco, un pastor humilde que reza en español, decía. Mientras que un diario en México dice, hay un nuevo papa, su pasado lo persigue. Entonces, de un papa que prácticamente no conocíamos, o conocíamos poco, solo que está en la noticia, desde México ya están planteando, digamos, de manera un poco, no sé si se va atrás, ¿qué están diciendo aquí? A menos de un día de ser electo. Entonces, tenemos un mismo hecho, con dos imágenes muy concretas, muy distintas, muy dispares, que relatan y enmarcan un hecho y una persona de dos maneras muy diferentes. Uno dice, ¿será que viene de lejos? ¿Que no lo conocen bien? Bueno, en Argentina, por un lado decían, un argentino en el nombre de Dios. O sea, imagínense Argentina, la felicidad de tener un papa. Imagínense tener un papa chileno. O sea, la alegría de tener un papa de tu propio país. El papa siempre hace el papa, ya sea quien sea. Pero la alegría de tener un papa del propio país, infinita. Y sin embargo, otro diario dice, volvé a Benedicto. O sea, y ni siquiera estamos hablando de un diario que probablemente haya sido muy en contra de la iglesia y todo. Quiere que vuelva a Benedicto. Y plantea cosas súper duras. O sea, son dos marcos bien diferentes. Dos maneras muy diferentes de contar una historia. Si uno abre este diario después de ver eso, ¿con qué te vas a encontrar? O leas lo que leas. Ya tienes una predisposición a lo que vas a leer, ¿o no? Entonces, ahí hay un solo país con dos énfasis muy diferentes. Vamos más allá. Los que miran hacia el futuro. Empezan a decir, la elección del jesuita argentino augura un giro en la iglesia. Hay gente que está esperando un cambio, gente que espera algo diferente y están hablando de un giro que augura este nuevo papa. Y otro diario dice, Dios mío, este papa que tiene complicidad con una dictadura militar, mantuvo conflicto con el gobierno kirchnerito. O sea, la verdad es que la prensa da para todo. Y no solo eso, o sea, las reacciones realmente son muy diversas. Muchos generan esperanza, otros plantean claramente una noticia desde el miedo. Y en ese sentido, las reacciones en todo el mundo fueron muy diferentes. No sé si alguno las siguieron. Pero es impresionante, como repito, un solo hecho, una misma persona, una iglesia, está siendo capaz de generar todas estas visiones. Entonces, ¿cómo esto puede generar tantas miradas diferentes? ¿Y dónde sostenemos la nuestra? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con dónde estaba cada uno de nosotros ese día? ¿Y qué fue lo que dijimos respecto al nuevo papa? ¿Estábamos atentos a lo que decían los diarios? ¿Y qué hacer con esta mirada diferente? ¿Quemamos a todos los diarios que digan algo en contra de su santidad? ¿Los leemos? ¿Lo obviamos mejor? ¿Tratamos de no entrar en conflicto? ¿Qué hacer? ¿Y de dónde sostenemos la mirada nuestra? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a preguntar? ¿Y cuál es nuestro rol como católicos? Como profesores de religión, como emprendedores, como papás, como hermanos, como colegas. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cuál es nuestra voz? ¿Cuál es la verdad detrás de la verdad? ¿O detrás de alguna mentira que yo veo? ¿Hay algo que yo puedo rescatar? ¿De dónde puedo construir? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos en Voces Católicas y que nos hacemos también en el marco de la venida del papa y que tratamos de hacer constantemente. Lo que vamos a hacer hoy es, quiero contar un poco qué es lo que hace, qué es lo que pasa es católica, cuál es el método que buscamos nosotros los 10 principios y a partir de eso hablar precisamente lo que nos congrega que es cómo reencuadrar o remarcar la visita del papa a Chile. ¿Cómo podemos encontrarle una mirada fresca y cómo podemos tomar todo esto que se está diciendo? Tomar las preguntas que están en la gente, que están en los medios, para mostrar una imagen real y con esperanza de la venida del Papa. Quiero partir mostrando un pequeño video, que no es del Papa, que refleja de alguna manera un poco este diferente lente. ¿Cómo podemos, con diferentes miradas, mirar lo mismo de manera diferente? ¿Me llevo con las luces, Sergio? ¡Gracias! 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 Michael, he's actually saved somebody's life. Michael is an ex-inmate. He's a commercial fisherman. Michael claims to be psychic. Yes, me too. Michael's former alcoholic. Here's your camera. I would like you to flesh out the essence of who he is. What would you like, Alex? What would you like for not to say, Rachel? To find that being a psychic impacts much on your daily life. I can see this is a way for you to get to know the person. You've only got 10 minutes, right? I think you're a guy that brings up out there. You're not hiding anything. My plan was to find out about whoever it was and to try and get that. And what I learned from him is he's incredibly brave. It was really tense. What a shirt hat. How are you? I wanted to see the nature of the person, which then presented a challenge. How do you portray him as sufficient? That's perfect. He's a self-made millionaire and sort of a little bit intimidating, but I wasn't going for a beautiful, nice, herpically lit portrait. I just want to try and bring out something of who you are. I think that would just treat people like everyday people, like everybody is. Pleasure. Thank you so much. Well, I hope I've got that guy's brave right in the film. So it was a very intimidating environment. I like the empty chair. It's a totally different person. Yeah. Almost looks like six different people. So not everything I told you today is true. I'm not a fisherman. I'm not an alcoholic. The GSC hit me hard, but I've never been a millionaire. I've never been in prison. I am a blonde, I'd say, but the story we talked about never did. I'm not psychic. I can barely spell it. Before I knew there were different character pieces, I thought, that's really strange. These don't look like all traits of the character that I thought you were. You've always got your own preconceptions and you've got new ideas. It pushed me into a position and a space that I wouldn't normally be in. You have to dig a lot deeper. It means you've got to be, I think, a lot more creative to work out how you play things. You've got to be, I think, a lot more creative to work out how you play things. Every person, with the same clothes, in the same place, in the same place, can you see so different when we put a different mark? Or, the mark, that's a diary, for so to say it, who marks this news, this person, this reality, produced six people very different. So, fíjense, really parecen people different. So, how do we change the vision that we have of the Holy Spirit, of the Papa, of what we are, of Christ, of everything that we believe, depending on the mark, and how we are going to tell this story. So, the words, what we teach, what we are, and what we do, are so relevant. Every one of the things that we say and teach us, is very relevant for everything that will happen after and how we are going to build this image. So, the question, clearly, is how to change our perception with a different mark? Or, how to change our perception of the others? How to put that mark? Or, how to take advantage of the marks that already exist? Let's go, then. We, Voces Católicas, for you to introduce a little bit, I imagine that you all know a little bit, a little bit, but what we do is represent a lot of the likes against the medios of communication. There are many people in the world, in Chile, we are a lot of voceros that represent, in any way, the sense of the Iglesia, but like the likes. With our own opinions, we want to put the message of the Iglesia in the media and against the people. We do several things, conferences, I am one of the only ones of tantos voceros, in my case, I am a filosofía, I am a professor in various foundations, I am a professor of innovation, and I am one of the tantos voceros, and so, for example, when I have a vocería more of the type of social or a particular type of vocería that require a little bit of innovation, etc., I am a offer for this type of things. Now, we do many things in the foundation, charla, and, between those things, capacitación de profesor de religión, which has been a tremendous opportunity to, in some way, to be able to levant this type of things, this philosophy of giving messages to the same professors that they have a fundamental job in tantos colegios. And, well, our method, it is a method very innovating, I can say that I am a professor of innovation, it is very interesting, I am going to have a lot of time to ahondate in the method, because I want to go quickly to the same figure of the Papa, but I can say that it has to do with several things, and, well, and, so on, with the importance of the language and how to communicate and how to communicate a message. And in that sense, we, as communicators, as professors, as like, as like, as like, as like, we have to take care of that we are responsible of what we communicate. That is, we are responsible of delivering a message that is correct. that is correct. But, we also have to be responsible of what the other understands from what I communicate. So, if I do a message that is completely according to the magisterium, to the catecism, and I told you very well, coherently, etc. And the other side understands something different, I can say, I did everything well. Of course we did it. But we have to be able to understand what is the reality of the other side. What is the concept that he handles? What is his reality? What is his map? So, we have to take care of what is the media, what is the people, what is the people, what is the students, what is the audience, what is his perspective. What is it? What is it? in that sense, we can say many things, for example, of Chile. The map of the territory is a phrase that, 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 reflects, that there is a single territory that is of Chile, right? Chile is a specific territory, but for Chile there are many maps and I can say many things about Chile, so as I can say the Iglesia or the Papa. Rapidly, Chile is, help me to complete the phrase, Chile is? Sudamerican. Sudamerican. Chile is? Solidaridad. Solidaridad. There is anyone more critical. From the other side. Chile is? Diverso. Even more critical, who can be even more critical? Chile is? Pluricultural. Desigual. ¿Se fijan? And if we start the conversation from a Chile desigual or a Chile solidaridad, it will change a lot. And depending on the map that we have. We can have a map regional, a map of the flower and fauna of Chile, minero, of the originals, of the map of the volcano. So, each one of these are different from the same territory. And each one of those diaries that we live is a map, they respond to a different map of the church, the world, the Papa, of what they believe as a reality. So, those are a diversified of miradas. We have a truth about the things but we can negate that there is a diversified of miradas and we have to advance to that when we are teaching and when we are going to visit the Papa where are in many means involucrados. Entonces, each one of these are reflections one of those of our work to respond to each of them. So, how do we do we do we do we do we of the map of other. How do we 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 justa, tan prejuiciosa, quizás desde nuestro punto de vista. ¿Cómo podemos hablarle a ello? Junto con hablarle a la gente que sí está esperando al Papa. ¿Qué es lo que dice el Papa mismo? El Papa dice que es fundamental escuchar. Comunicar significa compartir y para compartir se necesita escuchar, acoger, tener el deseo de comprender, de valorar, de respetar y custodiar la palabra del otro. Son palabras del Papa. Entonces, la importancia de empatizar con el otro. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Hacemos esto que se llama el reencuadre. Que tiene que ver con que yo muchas veces tengo un cuadro. ¿Y qué es lo que ven ahí en ese cuadro? Ustedes. Hay unos soldados, ¿cierto? Algunos dirían, otros lo vieron ahí, pero algunos dirían, pueden decir que están en una guerra, están entregando la arma, rindiéndose. Pero efectivamente, los que tienen una mirada un poquito más amplia podrían imaginarse que en realidad están rezando. Muchas veces tiene que ver con enmarcar en una mirada diferente, más amplia, un mismo hecho. Y no solamente tiene que ver con amplitud, sino simplemente con cambiar el orden de las cosas. Un ejemplo muy concreto. Aquí hay dos conceptos. Hoy hay un sol radiante y mañana lloverá. Si nosotros decimos, hoy hay un sol radiante, pero mañana lloverá, estamos diciendo, ahí viene la nube. Nos va a mojar. ¿Cierto? O sea, está contextualizado como algo negativo. Pero ¿qué pasa si cambiamos el pero por un y? Súper simple. Mismo contenido. Pero vemos, hoy hay un sol radiante y mañana lloverá. Cambia un poco, ¿no? No es tan negativo. Vamos más allá. Demos la vuelta. Mismo contenido. Pero digamos primero, aunque mañana lloverá, hoy hay un sol radiante. ¿Se fijan cómo cambia? Entonces, muchas veces las cosas que nosotros decimos respecto a lo que somos, a las dificultades que tenemos en el país, a todo lo que enfrentamos, podemos cambiar el orden y replantearlo. De alguna manera. Y nuestro rol como laicos tiene que ver con eso. Ahora, cómo lo hacemos es la clave. Cómo llegamos a eso. Entonces, este método nuestro tiene que ver con una serie de cosas, y sobre todo con 10 principios, que, de alguna manera, tienen tres, yo diría, pilares. Tres actitudes claves, quizás. Uno es la empatía. La empatía con un otro, con el que estoy hablando, sea quien sea. Segundo, tiene que ver con esto de ser positivo. Ver el vaso medio lleno. Tratar de mover, reencuadrar estas declaraciones. Esto es lo que hacemos, hacer una mirada positiva que construya. Y finalmente, tiene que ver con eso que llamamos nosotros Jiu-Jitsu espiritual. Oigan Jiu-Jitsu, que es esta arte marcial que como que aprovecha la fuerza del enemigo para, no ataca, sino que aprovechando la fuerza que tiene el otro, lo bloquea, lo desarma. Entonces, no se trata de atacar al otro, sino hacer una especie de Jiu-Jitsu espiritual y desbloquear ese ataque que nos quiere hacer. ¿Ya? Y plantarme a él como un otro. Entonces, estos diez principios tienen que ver con varias cosas. Con la intención positiva, con aportar luz y no calor a las discusiones, con ser compasivo, con dar testimonio y no venir a ganar. Y por supuesto, inspirado en el Espíritu Santo. Repito, no voy a bondar en ello, pero hay algunos que tienen que ver con el mensaje que entregamos, otros que tienen que ver con generar empatía con el otro y otros que tienen que ver con la actitud que generamos. El punto es poder conectarnos con un otro y hablar desde su mirada y desde ahí construir un diálogo. Entonces, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es plantear siempre tres temas, tres temáticas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día con el Papa Francisco. Tres temáticas concretas para poder hablar de un tema e interagir un diálogo con los demás. Y en ese sentido, los triángulos son de alguna manera también una especie de iceberg. ¿Por qué? Porque para llegar a hablar con un otro, que es diferente a mí, tengo que ir a lo que no es tan obvio. Tengo que ir a la parte de abajo del iceberg que no se ve. Entonces, pensemos en el ejemplo del aborto. Estamos bien, digamos, está en nuestro corazón en los últimos días, lamentablemente. Tenemos una temática, que es el aborto, tenemos una empatía que tenemos con el otro, donde quizá hablamos, ya no hablamos de abortistas, sino hablamos de pro-opción. Pero tenemos un valor a la base que compartimos con todos. Entonces, el aborto quizá uno puede decir, claro, estamos hablando de aborto, aquí podemos empezar a hablar de pro-opción, estamos haciendo empatios con el otro, ¿qué es lo que quiere rescatar el otro? Y el valor a la base que compartimos con ellos, quizá es la libertad, quizá es la comunidad, la protección, de la madre y del niño por nacer. Tenemos que buscar esos íconos que nos permiten conectar con aquellos que piensan diferente a nosotros. ¿se entiende? O sea, esos conceptos que nos ayudan a atablar puente sin dejar de ser lo que somos, sin dejar súper claro lo que creemos como iglesia, establecer puente. Y esos conceptos nos ayudan a hacer esa conexión. ¿Se entiende? Bien, entonces, la venida del Papa Francisco y en ese sentido nosotros hemos hecho una reflexión, sobre todo en la figura y claramente los medios lo han personalizado bastante al Papa, como él, y por eso mismo nosotros estamos haciendo un trabajo también un poco personalizado, pero tiene que ver con quién es él y cómo reencuadramos este mensaje. Entonces, muchas veces, y este es el primer, quizás, de este triángulo, el primero de los temas que podríamos tocar, el Papa Francisco desde los medios es visto cómo, ¿qué es lo que ven en esta imagen? ¿Qué es lo que ven? ¿Ah? Cordialidad, ¿cierto? Diplomacia, muy cordial, está sonriendo y por supuesto que se junta con el líder de mucha relevancia y ha sido puesto por muchos como el político y quizás no necesariamente en la manera más positiva. Dicen este Papa que viene a ser político, que habla de cosas internacionales, por qué se mete con política externa, etcétera, entonces uno dice y uno lo puede poner en aprieto en un pasillo, en una conferencia, en una clase, ¿por qué tenemos que hacerle una alfombra en un país pertenece a una sola religión? Bueno, hay razones diplomáticas para eso, pero más allá de eso nosotros queremos pensarlo desde el mensaje que estamos entregando. ¿Cómo podemos dar vuelta este tema del político sin entrar a pelear con el otro? Demos la vuelta. Sentido social del Papa. Cuando uno está hablando, empieza a hablar de todo lo que está involucrando es porque el Papa tiene un profundo sentido social y de mundo. O sea, basta leer algunas líneas de sus encíclicas para darse cuenta del sentido de humanidad que tiene, de preocupación por el mundo, por la sociedad. Entonces, ojalá todos los políticos sean como nuestro Papa. ¿Qué ganas de que sean así? Con ese espíritu y lucha y tenacidad. O sea, los que han leído laudato si, se dan cuenta de lo tenaz que ha sido, digamos, y sin ningún miedo de afrontar cuáles son los deberes y las razones de cómo está el mundo. Entonces, ese sentido social nos hace preguntarnos qué diferencia un político de un líder con un profundo sentido social. Un político tradicional, quizás. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese líder en el Papa Francisco? El mismo Papa plantea la casa común de todos los hombres debe continuar levantándose con una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana. Entonces, cuando vamos a hablar del Papa, cuando vamos a enfrentarnos a proponerlo como este ícono, pongámoslo desde esa tremenda como inclinación al respeto de la sacralidad de cada vida humana y de toda la naturaleza. El Papa va mucho más allá de lo que algunos creen. Entonces, de los ancianos, los niños, los enfermos y sobre todo también como digo en este caso del planeta. Uno de los mensajes y esto es uno de los grandes quizás fuentes que ojalá tengamos a la mano durante estos meses es la audazosí, como decía. Y el Papa ahí es una encíclica donde analiza las causas que han ocasionado el deterioro del medio ambiente en el mundo. Entonces, ahí es un llamado a cada persona a hacer cambio y educar a todas las próximas generaciones en cómo tenemos que actuar. Y dice el Papa, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Entonces, cuando salga esta imagen quizás un poco de la prensa de Papa que viene a hacer cambio, ojalá que lo hagan porque los cambios que está buscando son para un mundo mejor. Avancemos. Segundo quizás tópico. ¿Qué creen que? ¿Qué le está diciendo la prensa acerca del Papa? Lo que nosotros planteamos desde este punto es que el Papa es visto por muchos como un rockstar. O sea, imagínense cuando un Papa ha salido dos veces en la revista Rolling Stones. O sea, efectivamente es una especie de rockstar. Ahora, de nuevo, esto puede ser visto como crítica. Este señor, líder de la iglesia, dicen lo muy contrario de nosotros, que viene a hacer un show, que viene a hacer un escenario para adelante, ¿por qué mueven toda esta cosa? ¿Por qué necesita tanta tarima? Y la verdad es que es muy sencillo dar vuelta a eso porque la verdad es que si vemos las actitudes del Papa es una persona de profunda sencillez que no le interesa estar en una tarima que al final está ahí porque la gente lo está llamando y por su profunda conexión con las personas. O sea, esta imagen se la conocen de Papa más de una vez ha pasado que está el Papa Movil esperándolo y él elige irse con los obispos. Él cambió su lugar de residencia, o sea, muchas cosas de las que ha hecho hablan de la profunda sencillez que tiene y eso también refleja el espíritu más profundo quizás de la iglesia donde quiere ir a lo esencial. así también muchos Papas muchas veces se sienta la mirada del Papa Francisco como si fuera una especie de cosa muy diferente de lo que hemos visto pero todos los Papas del último año han expresado muchos íconos de profunda sencillez no solo no basta en cómo se viste ni en dónde maneja cómo se va de un lugar a otro sino en el tipo de mensajes que entregan el Papa Benedicto entregando digamos también el Papado al Papa Francisco una serie de cosas que nos reflejan de la sencillez que han tenido los Papas y más aún nuestro Papa actual Papa Francisco entonces qué actitudes tenemos que preguntarnos reflejan esta profunda sencillez y cómo podemos seguirlo en ese sentido ¿qué es lo que dice el Papa? esto en realidad lo dijo siendo cardenal me disculpan pero tengo un libro que se llama El verdadero poder del servicio muy bonito de Jorge Begoglio en este caso lo escribió siendo Jorge Begoglio y dice solo aquel que se reconoce vulnerable es capaz de una acción solidaria entonces habla del conmoverse del compadecerse con el otro y cómo en el otro uno tiene que reconocer su propia imagen entonces reconocer en el otro su propia imagen mezcla de tierra y tesoro y por eso no la rechaza al contrario la ama se acerca a ella y sin buscarlo descubre que las heridas que cubren el otro son un guento para las propias ojalá que ese sentido nos ayude incluso a conectarnos aún más con quizás esas personas que son más contrarios a nosotros como desde el otro podemos descubrir el mensaje que estamos tratando entregar como iglesia en ese sentido otro documento que es fundamental que ojalá lo tengamos a la mano estos meses y que lo vamos a leer revisar Evangelii Gaudium que es una excepción apostólica del Papa que los que no la han leído ojalá la lean donde llaman a los católicos a salir a las periferias sociales a llevar el mensaje de Cristo habla de una iglesia en salir a las personas de salir afuera como este Papa que decía de hacer lío ¿cierto? el encuentro de jóvenes en Río hagamos lío decía hagamos lío decía entonces ¿qué es lo que dice el Papa en esta exhortación? con Jesucristo siempre nace y renace la iglesia en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar los caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años entonces ahí pueden encontrar una hoja de ruta muy significativa para entender un poco el proyecto que está armando el Papa Francisco para nuestra iglesia bien tercer punto el Papa también ha sido visto y nombrado como el moderado dice ahí y el progresista se han topado con eso ¿no? ¿cómo damos vuelta a eso? ¿cómo podemos rescatar eso que están que se está sugiriendo de una manera positiva? ¿alguna idea? ¿alguna idea cómo podemos dar vuelta a esto? ¿no? ¿cómo lo podemos dar vuelta a nosotros? aquí seguramente de varias maneras pero claramente una manera muy segura es la tremenda comprensión y la empatía que el Papa expresa contra las personas ya hemos dicho harto de esto ¿ya? pero la comprensión y la empatía con toda realidad con toda persona con todo país con todo credo o sea la iglesia en general lo es y en el Papa se refleja se encarna gran parte de esta comprensión que la iglesia y el Papa tienen por todo tipo de realidad entonces ¿qué hace el Papa ser una persona tan empática? ahora nos preguntemos eso ¿cómo podemos nosotros rescatar eso y digamos aprender de eso? en ese sentido en ese sentido en una en una miliana día el nuevo Papa dice que este mundo a menudo duro con el pecador e indulgente con el pecado porque siendo un Papa muy aún siendo muy empático es muy claro o es claro en las cosas que creemos y no creemos en la iglesia es necesario cultivar un fuerte sentido de la justicia de la búsqueda y el poner en práctica la voluntad de Dios ante una cultura de indiferencia que con frecuencia termina por ser despiadada nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad de empatía de compasión de misericordia que extraemos cada día del pozo de la oración entonces ojalá que el mensaje que entreguemos este Papa que viene a traer la paz sea este Papa que viene a traer compasión que viene a traer compasión entre nosotros no solamente del Papa hacia la gente sino entre nosotros y bueno como tercer ejemplo otro documento que ojalá lo tengamos a la mano y si lo hemos leído lo arreglamos es a Moris la de Titia un documento precioso que es una exhortación también que habla de la actitud de acompañamiento aceptando la necesidad de que la iglesia tiene que acompañar a todas las personas el documento habla claramente de que el matrimonio no entra en una mujer deja muchas cosas en claro pero también habla de la amplitud que tenemos que tener de como podemos acoger a las personas entonces y dice doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor realizan su vocación y siguen adelante aunque caigan muchas veces a lo largo del camino entonces esa sensibilidad que tiene el Papa para toda realidad algo que tenemos que cultivar y rescatar para poder dar entonces el mensaje a la iglesia y en lo que creemos bien entonces esas son algunas de las cosas que queremos rescatar para esta visita que es tan importante este el twitter que se armó para la visita del Papa a Chile se llama El Papa en Chile tal cual para que lo sigan hay algunas cuentas más que podemos seguir hay un documento que nosotros preparamos que debe estar en la carpeta ahí con hartas cuentas más que pueden seguir para estar al tanto de todo lo que pasa y quiero mostrarles un pequeño video que es una premisa esto está recién salido del horno que es el video que hemos preparado el primer video que hicimos como voces católicas para la visita del Papa ¿me ayudas con la alguien me ayuda el Papa Francisco ese de risa fácil ese que cae bien ese de cara iluminada ese que tomó la bandera de los migrantes el que humilde sencillez ese que nos quiere a todos el Papa del encuentro el que nos enseña a besar el Papa un bolero el Papa que llamó a ser tío el que nos lío en las dioses el Papa de todos viene a Chile a hablarnos de Cristo a reencontrarnos con nuestra fe a traer un mensaje de paz y cariño para que nos miremos a los hombres para que nos respetemos que estamos todos invitados Francisco 2018 Chile lo recibe bien, entonces este es el mensaje esto es lo que queremos entregar y esto ojalá que este este espíritu que se ve en este video se refleje quizá en muchas si me ayuda esto ahí está en muchas de estas portadas ojalá aparezcan este tipo de mensajes ¿cierto? y cómo vamos a poder hablar nosotros esa es la la misión que les digo que les dejo perdón piensen que van a ver portadas diferentes hoy en la visita al Papa y más adelante entonces cómo vamos a hacer cómo vamos todos nosotros cada uno de ustedes y yo también para reflejar y para responder y para reenmarcar lo que aparece en estas portadas desde qué mapa vamos a hablar cuál es el mapa que vamos a elegir y cuál mapa vamos a reconocer en los demás entonces y si efectivamente cada uno de estos mapas refleja personas diferentes bueno cómo vamos a hacer nosotros para que reflejemos digamos papas diferentes cómo vamos a reconocer y buscar estas diferentes visiones y marcos que existen del Papa si esto es tan diferente lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer van a producir imágenes diferentes de nuestro Papa ¿se acuerdan del niño? bueno iba saliendo el Papa de la catequesis hacia afuera y el niño empezó así papá, papá santo, santo dijo santo hacia arriba y el Papa se da vuelta y claro en los vitrales estaban los santos y esos eran los que dejaban pasar la luz entonces lo que yo les quiero dejar como última reflexión es que nosotros como laicos como cero como cristianos como profesores de religión tenemos que ser capaces de dejar pasar la luz eso es nuestro fin ya sea la luz de la iglesia de Cristo del Papa el mensaje que tenemos estemos hoy parémonos enfrente de las personas hagamos un reencuadre y dejemos hoy pasar la luz muchas gracias